¡Ay, coño! Vamos allá. Madre mía, mirad esto. No me van a morder los pies, ¿no? Huele mucho a mar. Estamos en el Vidal. Señor, ¿qué le ha puesto? Que está mi marido muriendo. ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Me está tocando! Bienvenido al norte. Hola, mis causas. Bienvenidos un día más a este canal. Nos encontramos aquí en Máncora, en el Hotel Selina. Y hoy vamos a realizar una de las mejores actividades que puedes hacer aquí en el norte del Perú. Que es bañarte con tortugas. No me lo creo. ¿Serán muy grandes? Yo creo que sí. Son enormes y tengo muchísimas ganas de verlos. Y sobre todo de cocinar un ceviche en alta mar. Ya sabemos que en el norte del Perú se prepara el mejor ceviche. Y hoy lo vamos a comprobar. A mí me preocupa que las tortugas se quieran comer tu barriga. Y como siempre, dejad una manita arriba, suscribiros y vamos ya a ver esta maravillosa aventura. La verdad que esto es todo un lujo. Mira, tienes aquí tu piscina y allá a lo lejos tienes el mar. Es increíble. Se puede ver todos los barcos pesqueros, la zona de donde salen. Hoy hace un día un poco de neblina. Estaba así un poco nublado, pero aún así la vista es maravillosa. Y el hotel es súper bonito y además que nos han brindado esta actividad. Ellos hacen mucha, hacen yoga, hacen fiestas. De hecho, se le conoce al Selina como uno de los hoteles con más actividades de aquí de Máncora. Y nosotros estamos alojados en estos bungalows que, mirad, son grandecitos. Nos habrá estado un poco desordenado por aquí. Tenemos las valijas por aquí, pero la verdad es que se está muy bien. Adrián, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nada con tortugas. No me van a morder los pies, ¿no? Llegamos. Mira, ya están aquí preparándolo todo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Vamos. Bienvenido. Bienvenido. Ya, alejito. Ahí, vamos a ver. Vamos a ponerlo listos. ¿Seguro desde ya? Sí, sí, ya, póntelo ya. Esto lleva en serio, ¿eh? Sí, obvio. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este lugar es que huele mucho a mar. O sea, ayer estábamos paseando por aquí y sientes ese olor al pescado fresco, al mar. Es increíble. Y eso también lo puedes ver reflejado en el ceviche. Cuando lo comes aquí en el norte es fresco. Solo tiene el limón, el pescado, la cebollita, el ají, sobre todo el camote. Pero no le echan mucha cosa a la leche de tigre. No está condimentado y, sobre todo, no lleva jinomoto, que es lo más importante. Madre mía, mirad esto. Esto, si no me equivoco, es el terminal pesquero. De aquí salen todos los barquitos ya hasta alta mar. Hoy hace un poco de neblina, pero esperemos que luego salga el sol y que esté ahí a tope ya. Está el mar tranquilo, que eso es lo importante. Y vamos a pescar un buen pescado. Somos unos cuantos, así que pescamos uno grande o alguien no come. Mira, aquí está nuestro bote que nos va a llevar hasta la barca más grande. Cuidado, cuidado, casi al agua ya. Yo me voy a tomar ya la pastilla. Yo me mareo, así que... Oye, si vas a vomitar, un favor, sí. Nada al borde de atrás. Ahora sí, nos vamos. Esto se mueve mucho, ¿eh? Yo espero no marearme. Yo me mareo fácil. 346 minutos más tarde. Ya estamos aquí. Ceviche de tortuga o qué? Ceviche de pescado blanco. El mejor pescado del norte de Máncola. Hasta el piso ya. Estamos ya listos para iniciar lo que es el recorrido. Un pequeño paseo por la costa de Máncola, Playa del Amor. Vaya pocitas y bichadito. ¿Están listos? Sí. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Ya hemos iniciado la ruta. Mirad, ya estamos un poco lejos de la costa. ¿Qué tal, María? Bien, aquí con todo el grupo, a tope. Miren aquí, como en el Titanic. Qué mar, ¿eh? Qué oscuro. Me comentaban antes que está así porque ha venido la corriente del fútbol con la del niño desde allí, desde Ecuador. Allá al frente tenemos la isla de Galápagos y las tortugas emigran hasta aquí, hasta esta zona y ponen los huevos en suelo peruano. O sea, ya podemos decir que ya son tortugas peruanas. Y antes de las tortugas, mira, ya están preparando aquí el rico sevillano. Tenemos aquí al tío Lenguado. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Oh, oh, a tamaño industrial. Mira, acá. Wow, mira, mira, qué rico. Lo siento, causa, si te estoy entojando. Mira, 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 mira. Ay, ay, ay. Y algo muy característico que tiene el ceviche del norte es esto. Es el chifle. Y se lo echan directamente. Ahí se pone. Mira, mira, mira. Ya lo tenemos aquí, este ceviche con estas vistas en mitad del mar. El pescado es fresco, que lo pescan aquí por la mañana. Y mira, nada que ver con un ceviche de otro lado. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Uy, uy, qué pica. El ají. Señor, ¿qué le ha puesto? Que está mi marido muriendo. Ya, saca la chela ya. Me ha puesto ahí como un toro ahora. Oh, my God. Es que le ha puesto aquí la pepa. ¿Cuántos likes para comerme esto? 10.000. 10.000 likes y me lo como, ya. Pucha, está bravazo, ¿ah? Bienvenido al norte. Las tortugas antes estaban en Ecuador y han emigrado ahora hasta aquí, hasta Perú, ¿no? Claro, sí. Las tortugas es una especie migratoria que sí es originaria de las Islas Galápagos de Ecuador. ¿Y cuánto miden más o menos estas tortugas? Bueno, la tortuga más grande, censada, ha llegado a medir un metro y medio de largo de caprazón y pesar 160 kilos. ¿Y vienen de forma natural? La tortuga, por naturaleza, se ha vuelto sociable. Se acerca mucho a los humanos porque en los humanos se encuentra también alimento. Bueno, menos mal que es comida de pescado y no humana, ¿sabes? Mira, esta es la carnada ya para echarle aquí a las tortugas, ¿no? A las tortugas, sí. Llegó la hora, vamos a lanzarnos a ver si las encontramos. Ya, ahora sí. Vamos allá. ¡Oh, me está tocando! Allá al frente. ¡Wow! ¿La habéis visto? Increíble, es enorme. ¿Dónde está ahora? He perdido. ¡Me mordió mi pie! ¡Me mordió! ¿Me viste, me viste, me viste lo que hice? ¡Sí, qué gran onda, chiqui! Tenemos ya el pescado y vamos a darle. ¿A ver dónde está? Pues se fue ya. Ya cambió, pues para mí. Mira, mira, mira. Mira. Allá al frente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! Está justo acá. ¡Wow! Mira, va ahí a la carnada. ¡Wow! ¡Acaba de comer! ¡Wow! ¡Bajo, bajo! ¿Está? Está aquí. Está aquí, está aquí. ¡Que la caben! ¡Wow! ¡Mira, la está sacando de la cabeza! ¡Voy, voy, voy! Son enormes. Son súper grandes. ¡Guau! Es increíble. O sea, y además te aparecen en un momento y se van. O sea, son muy rápidas. Pero es alucinante cómo poder estar aquí cerca de la costa de Máncora, del Perú, y poder ver estas tortugas tan grandes que algunas tienen hasta 100 años. Ya estamos aquí regresando y están cazando. ¿Cómo se llama eso? Cucarachas. ¡Cucarachas, dicen! ¡What! ¡What the fuck! Y ya estamos en tierra y ahora lo que nos toca es comer rico y descansar un poquito porque luego nos toca otra pedazo de actividad. Vamos a estar haciendo pádel en la costa y vamos a disfrutarlo. Ahora sí, ya es casi la tarde y aquí están las tablas con las que vamos a hacer pádel surf por aquí, por la costa. Yo he hecho alguna vez, pero no he hecho en mar abierto y además con este oleaje que hay aquí va a ser bravo. Mira, ya con los remos acá. Este es mío. Ahí, con todo. ¡Guau! ¿Esa tripa viene con el cuerpo o es nueva? Vamos uniformados ya. Pareces profesional y todo. Así, ¿eh? Así como Shakira. Voy a manejar carros como un timón. O sea, tu timón es este. Dos para la lado. Uno, dos, cambio. Uno, dos. Bueno, la teoría está clara. Ahora vamos a ver si lo hago yo bien. Mira mi tabla, me está dibujando aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Puta madre ya! ¿Vení aquí? ¡Puta blano, eh! Vamos a la práctica, a ver qué tal. Bueno, familia, nos vemos. ¡Adiós! ¡Ya están de vuelta! Ahí va Mario, volviendo. Le pesa la barriga. ¡Uy, la ola, uy, la ola! ¡Vamos, vamos, cariño, vamos! ¡Mario! ¡Wilson! ¡Wilson! Cariño, que es a la surf. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, sal! ¡Cuidado! Susy, ¿qué pasó? Casi me he ahogado. ¡Ya está, ya está! ¡Lo hiciste, weón! ¡Familia, hasta aquí el vídeo de hoy! La verdad que ha sido un día intenso. Hemos hecho un montón de actividades y ahora hemos cerrado haciendo un poco de paddle surf, y viendo la puesta de sol ahí, que es increíble. ¡Oh, qué bonito, eh! Quiero agradecer al Hotel Selina por todas las actividades del día de hoy. De verdad que lo hemos pasado muy bien. Es un hotel donde puedes hacer muchas actividades, comer rico, y nada, agradecer a todo el mundo. Como siempre, dejar una manita arriba, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!